Hola. ¿No me conoces ahora? Este es Decepti. De Beber de Julio. Ay, pues es lo que con usted. Y a ti también. Debe también. El hijo de Beber de Julio. Sí, hombre. Tú fuiste el nivel cristiano. Y el mío también. Cuando yo hice el remorillo chico, con Juan Antonio el del llano, con... ¿Quién más lo hacía? Con Petito el Gricho, que era el rey moro. Y tú hacía el rey cristiano. Mira, aquí está. Mira qué foto. Mira qué foto. En el año 85 yo me vestí de morillo chico. Y Juan era mi rey. Fue un rey. ¿Vos has podido vestir sobre 15 o 20 años? ¿Cuántos años? ¡Eh! ¡Formación! ¡Formación! ¿Le tocamos al gato a montar algo de eso, Juan? Eh, la mía. ¿Le toca al gato a montar algo de eso? No, no hay banda. ¿No hay banda? Bueno, entonces... ¡Fondísimo! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡No se puede levantar! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Cantar! Y cuidamos que tiras para atrás en el tiempo El rey cristiano por excedencia Muchos años 7 consecutivos Muchas gracias Por bañar y dedicar Que te apreciamos mucho Juanito Abanderado He hecho embajador He hecho 7 años seguidos Historia viva de los Mori Cristiano A mi El que más metió a ti los Mori Cristiano A la sangre ha sido Juan El año pasado Y te lo metimos en 600 Y lo hice Te queremos mucho Juan, como ya A ti Un barato muy grande y feliz fiesta Venga Llevaro a ti El barato te quiere mucho Juan Gracias Llevaro a ti Llevaro a ti Llevaro a ti Gracias